Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy va a ser algo más puntual, vamos a comentar un poquito el post lanzamiento de Crusader Kings 3, el éxito que ha tenido. Y bueno, es una nota de prensa que acaba de lanzar Paradox de la mano del Parch 1.1, esto seguramente lo estáis viendo el miércoles, o sea que esto sería de ayer. Y es un poco para darle más visibilidad al juego, ¿vale? O sea, no nos van a revelar nada en concreto, pero bueno, son algunos números divertidos. Y les vamos a comentar, pues yo qué sé, si alguien le hace gracia y tal, pues habrá merecido la pena, ¿sabes? No tiene mucho más sentido esta información. Como digo, pues empiezan dándonos un poquito, pues diciendo que ha jugado mucha gente. Y tengo por aquí traducida la nota de prensa, y os la voy a leer, ¿vale? Desde el lanzamiento del 1 de septiembre los aspirantes a monarcas de todo el mundo han acudido en masa a Crusader Kings 3. El aclamado título de rol de gran estrategia de Paradox Interactive. Para celebrar la popularidad del juego, Paradox comparte hoy una serie de maravillosos y traviesos logros que los jugadores han conseguido hasta la fecha. El editor ha lanzado también un parche adecuado para un rey, que aporta un verdadero ejército de actualizaciones y correcciones al juego. Los jugadores de Crusader Kings 3 han tomado sus tronos y han comenzado a cultivar líneas de sangre reales lo suficientemente fuertes como para dirigir ejércitos convenientemente astutos, como para resistir los más retorcidos esquemas y adecuadamente carismáticos como para dar forma a la cultura y a la religión. Muchos, sin embargo, también han fracasado estrepitosamente. La verdad que algunas funciones del juego, que no estaban del todo apañadas, no aportaban mucho a la hora de ayudarnos a tener éxito. Pero bueno, dejemos esto de lado. Los señores y señoras del reino han pasado más de 25 millones de horas jugando a Crusader Kings 3 hasta la fecha, lo que equivale a unos 2.800 años de juego. En ese periodo se han producido los siguientes acontecimientos. Han nacido 40.600.000 niños, aproximadamente. Se han ejecutado un total de 18 millones de planes de asesinato. 4.000.000 de compromisos nunciales. 1.500.000 de presos canibalizados, entre los que ha habido algún papa. 1.500.000 guerras santas iniciadas. 700.000 descansos, supongo que se refieren a decesos, en plan 700.000 muertos por estrés. 370.000 mascotas acariciadas. 140.000 universidades fundadas. 122.000 huidas de prisión. Y unos 30.000 imperios romanos restaurados, entre los cuales yo uno me incluyo seguro, porque una vez lo he restaurado. Y bueno, ahora nos hablan ya un poquito del parche 1.1. Que como sabéis ha sido, bueno, fue lanzado ayer. Bueno, aquí añaden algunas cositas más, ¿no? Pero, a ver, vamos a ponerlo. El parche 1.1 de Cruiser Kings 3 mejora con cientos de actualizaciones y correcciones, entre los cuales se incluyen los siguientes. Una gran corrección de errores, entre los cuales se incluyen cambios en las interacciones de los personajes y las reglas de sucesión. Correcciones en la configuración histórica de muchas regiones. Cambios de equilibrio clave en muchas partes del juego, entre los cuales se incluyen leyes de sucesión, formación de naciones y gestión militar. Ajustes de la interfaz de los usuarios, entre los cuales se incluyen nuevas vistas de los asedios. Una nueva pantalla de objetivos, de marcadores, pone. Y un nuevo cambio de imagen personal. Invasiones mongolas más duras. Mejoran la toma de decisiones de la inteligencia artificial. Y nuevas posibilidades para los moders, ¿vale? Y esto es un poco la nota de prensa. Entonces, ahora voy a comentar un poco cómo creo que ha sido el lanzamiento. Aunque, bueno, muchos ya conocéis mi opinión. No es que haya variado mucho, pero de cada este parche 1.1, pues si alguien tiene curiosidad, en principio el juego lo han arreglado mucho, ¿vale? Me habéis dicho que hay algunos bugs que siguen estando presentes, algunas cosas que os molestaban especialmente. Por ejemplo, lo del fervor de los obispos, por lo visto, sigue presente. Pero ya estuvimos viendo las cosas del parche, que es una cosa bastante, bastante loca y extensa. Entonces, en principio el juego está mejor. Todavía no lo he podido probar como demasiado. Ya traeré unas primeras impresiones del parche. Quizá comentándolo con más gente sería interesante. Y ver qué tal está, ¿no? A ver si efectivamente ha mejorado. De cara a lo 1.2, pues ya tenemos cositas más pragmáticas que esperar. Por ejemplo, podríamos esperar el diseñador de gobernantes. Sería algo bastante interesante que lo introdujeran por fin. Y quizá alguna mecánica que no haya podido estar disponible en el lanzamiento. Visualmente ha cambiado bastante el juego. Si queréis echar un vistazo a mis primeras impresiones del parche 1.1. Visualmente ha cambiado bastante el juego. Se ha mejorado bastante la interfaz. Lo cual me ha resultado curioso que esas cosas en concreto no estuvieran en el lanzamiento. Me ha parecido un poco raro. Hay quien dice incluso que hoy, cuando estoy grabando el vídeo, que es 29 de septiembre de 2020. Es cuando se ha lanzado oficialmente el juego. Que estamos jugando en una beta abierta hasta el momento. Y bueno, pues eso ya son planteamientos de cada uno. Bueno, la realidad es que en principio ahora el juego está bastante mejor. Yo he empezado alguna campaña. Voy a tratar de jugarla. Voy a intentar llegar lejos y conseguir algún logro que tenía pendiente. De hecho, me quedan bastantes. Pero bueno, hay varios logros que tengo pensado conseguir en plan ahora. Porque antes jugué, por ejemplo, los logros. O sea, que eso es interesante. Y según avance en esto, pues iré forjando un poco mi opinión de la versión. A ver si está mejor o está peor. Y veremos qué tal. Sobre todo también voy a intentar estar pendiente de los foros. A ver qué piensa la gente. Y también de lo que me digáis vosotros en vuestros comentarios. Que seguro que vuestro feedback también es bastante apreciado. Bueno, sin duda es apreciado en este canal. Así que nada más. Una actualización muy rápida. Como digo, comentando esta nota de prensa. Por si alguien tenía curiosidad. O porque veis estos datos. Como digo, son un poco random. Un poco XD. Que suelo decir a veces. Y quizá hubiera sido más interesante decir cuál ha sido el pico de jugadores. O cuánta gente ha adquirido el juego. O cuántos lo están jugando por Game Pass, etc. Pero bueno, por Game Pass en general suelen ser bastante oscurantistas. En el sentido de que no suelen comentar cuántos jugadores están jugando al juego por Game Pass. Lo que sí que sabemos es que en Game Pass, en cuanto a un juego no se juega mucho, lo acaban quitando. Así que mientras Cruiser Kings 3 siga en el Game Pass, significará que juega bastante gente por el Game Pass. Y por otro lado, por Steam sabemos que llegó a haber un pico de casi 100.000 personas jugando. O sea que en estima al menos unas más de 100.000 personas lo habrán comprado seguro. Esos son bastantes milloncetes que le habrán entrado frescos a Paradox para que haga el Victoria 3. Nada más, como digo, un vídeo cortito. No me enrollo más. Espero un poco a modo de curiosidad. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.